Música Por fin Llegamos Después de cuantos minutos de buscar parqueo Eso es lo malo de aquí, de esta ciudad Bueno, estamos en la ciudad bella de Nueva York Seguimos en temporada de coronavirus Pues se usa mascarilla acá en esta ciudad Esa es la primera vez en Nueva York Como puedes ver, está súper emocionada Qué chévere, estamos en Nueva York otra vez Es primera vez de Elena estar aquí en esta ciudad Bueno, son las 2 de la tarde Vamos a ir a comer Un cevichito, vamos Bueno, aquí estamos en el restaurante de Mission Ceviche Y aquí no hay menús Bueno, creo que en todos los restaurantes no hay menús Pero simple, aquí hay un bar de código Lo que se hace Ir a la camarita Luego Se enfoca acá En la barra Y abres tu menú Hemos pedido un ceviche Y un arroz chaufa No, un arroz con marisco y un ceviche Hemos pedido La porción un poquito Un poco pequeña, ¿no? Elena, qué te parece ¿Qué te parece el ceviche, Elena? Un poquito Carolina Y un poquito No hay nada ahí Me encanta el ceviche, se han comido Vamos a probar Está bueno, es largo El ceviche se come con cuchara No sé qué carne estoy comiendo aquí Pero ¿Por qué comes con mi cuchara? ¿En una tita? ¿No hace problema? ¿Qué más? Está es barato Está rico No, está rico Pero está rico, está rico Ah, no, claro Quiero ceviche Quiero ceviche Estoy barato Esto es muy rico Pero Obviamente que no sabe como a Perú Bueno, espérate que vayas a Perú Ah, no Pues está rico, pero ¿Ese ceviche, de acá o Miami? Miami ¿Cómo? Acá en Nueva York 15 dólares Mientras tú sabes Amigos, este platito aquí 38 dólares aquí En este restaurante Pero el pisco está rico Amor, un plato así En Barranco No, en Barranco ¿Tranca un plato así? No, en Barranco también en Brasil 30 dólares Tú come Yo y más de las personas conmigo Qué rico Es caro Porque es Nueva York Claro Es barato No, es barato No, es barato No, es barato Bueno, la cuenta fue 94 dólares ¿Valió la pena? Yo no sé, ustedes dirán ¿Regresaría otra vez? No creo Bueno, ahora sí Nos vamos ¿Vamos a Central Park? Vamos a Central Park Vamos para allá Este parque es tan grande Que solo por dar el tour en el parque Creo que te demorarías dos días Porque una vez vino temprano acá Y hay zoológico Entonces en el zoológico Ahí está un día entero Que es de la mañana hasta las 5 de la tarde Creo Y es muy bonito Vale la pena Luego tiene el bote también Un botecito en las lagunas Un botecito en las lagunas Puedes montarte en el bote Entonces eso también Te demora como todo el día Entonces ahí está Todos días entero En el parque Aparte de eso El parque es inmenso Es demasiado grande Hay mucho por recorrer en ese parque Oh, mira Llegamos en el bote Nos ha sorprendido mucho Porque no hay gente No hay gente No hay nada Qué imagen Bueno me he venido aquí Porque esta es la hermosa ciudad De todo el mundo Diría yo He ido por Tokio Y Tokio me gustó mucho Pero Nueva York Tiene algo especial Tiene de todo aquí Entonces Les voy a demostrar Cómo está esta ciudad Antepoblada del coronavirus Y por ahora Hay mucha gente No hay turistas Está vacío Bueno Estamos en Central Park En este parque tan grande Tan inmenso Y bueno Vamos a ver el recorrido Usualmente Aquí en esta laguna La gente podía montarse En los botes Pero está vacío No se puede montar nadie Vamos a ver Qué cosas más No se va a poder Hacer aquí en este parque Es su primera vez De ir acá en Central Park ¿Me ves tu primera vez? ¿Te está gustando? El suelcito Está que molesta el suelo Ahí Ahí está ¿Te está gustando el Central Park? Sí Aquí usualmente había mucha gente Ahora ya no hay nada Aquí solamente había gente haciendo malabares Esto está vacío Esta de bicicleta Muy poco Azúcar ¿Vamos a sentarnos un ratito? Porque estamos cansados Este parque cansa Ya Ahora sí Una siesta antes de seguir Por esta hermosa ciudad Bueno se acabó el paseo Central Park Es muy grande Para recorrer todo un día Acá a Central Park Eso sería para otro video ¿Sí o no? Hacemos un video De puro Central Park Más adelante Ahora vamos a ir a Times Square Vamos a ir a Times Square Ahorita Vamos a ver que hay Vamos allá ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca había visto tan vacío la ciudad Hice un video el año pasado en noviembre Y así acá está arriba Aquí lo dejo el video Eso fue en noviembre Y no estaba O sea estaba lleno Porque el coronavirus No había afectado tanto La gente que está aquí Es porque viven aquí O en New Jersey O algún lugar cercano Pero ¡Wow! Impresionante Ahora vamos a ir al sur De Manhattan A ver ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que vaig Y no Yo no quiero confiar Es solo Me quedó el pasión Cuando se me pegó Me dejó Pues sin tuve Pero hoy Como siempre Me dejó Ay, 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 uy, nos agarró la lluvia, uy, nos agarró la lluvia, comenzó a llover, creo que eso va a ser el fin del video, nos agarró la lluvia y no tenemos que ir, uy, el relámpago, bueno, eso es todo, gracias por el video, nos vemos en otra ocasión, en otro video, y ya nos vamos, se acabó el video, ya no podemos hacer nada, comenzó a llover, no tenemos paraguas, Chau, que saben, denle like, suscríbanse, uy, antes que me vaya, tengo que comer una sopita ramen, aquí está, ku ramen, a la miércoles, ahí está, para llevar nomás, porque no se puede comer adentro, ¿a ti te gusta esta vaina? Guiosa, 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 vamos a ver, Ahí está, el fideo, todo, bien organizado, chévere ¿Está rico? No sé si ustedes saben, pero en Japón se come así, al hacer esto, significa que la comida está muy rica, o el ramen está muy rica, al hacer esto, ¿eh? Para los latinos, eso es una mala educación, para los japoneses, no es una mala educación Ya está, ahora sí, nos vamos, se acabó el paseo a New York, nos vamos para New Jersey I know that I told you we're over, I swear that I'm sober Just listen, I miss you, and I know that I said all these things But now when you're with her, I can see that, that you miss me Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now, till the morning light Till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah Till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah Maybe I'm just too weak, maybe I'm just afraid of being alone Well, I don't care, cause right now, I feel the love, that we said we would burn Oh, I know that you feel it too I know that I told you we're over, I swear that I'm sober Just listen, I miss you, and I know that I said all these things But now when you're with her, I can see that, that you miss me